Hola gente hermosa, buenas tardes, buenos días, dependiendo la hora en que tú me estés viendo bienvenidos a tu canal, mi canal, tu casa que es mi casa y pues a todas aquellas personitas nuevas que están llegando, bienvenidos, ya saben los recibo con los brazos abiertos y de todo corazón y pues no olvides compartir, dar like, suscribirte, comentar para que esta comunidad se vaya haciendo más grande y pues creo que que dejen que les iba a mostrar un videíto sobre mi estética como ustedes pueden ver aquí estoy y pues empecemos y pues miren este es mi espacio desde que entramos aquí está para lavar el cabello y esta es la llave porque aquí no hay agua yo la traigo y la lleno aquí en esta y esta es la llave, les enseño, uy esta atorada y aquí es donde sale el agua para lavar el cabello es esta, si? como pueden ver aquí tengo mi ventilador que con estos calores ya saben y pues vamos para acá y miren me acabo de quitar la bata porque la traía puesta y pues aquí está mi espacio, aquí le corto el cabello a los pequeños y aquí están mis máquinas, la secadora, mis cosas con las que yo trabajo, vean y aquí es donde yo le corto el cabello a las personas grandes y ahí está, ya estoy yo, no ignoren mi lonjota, si? y pues aquí de este lado tengo mi bocina donde escucho mi música, ahí está la plancha, las cosas que ocupo y pues como ustedes pueden ver este es un espacio muy pequeño, ahí está mi tele, ahí tengo más cosas que ocupo este es un lugar muy pequeño, es un local de lámina como ustedes ya lo pudieron ver, es lámina pero a lo que yo voy chicas no importa donde sea tu espacio para trabajar, para ganar un peso más para tu familia, para tu hogar, yo les voy a contar que esta estética a mi me la traspasaron hace años y pues yo estudié esto, yo estudié esto cuando yo ya tenía mis hijos, yo ya era ama de casa y estudié aquí en, no sé quién conozca aquí en el Instituto Sol y para mí era muy caro chicas, déjenme las volteo y ahorita platicamos así es chicas, para mí el haber estudiado estilismo, cultura de belleza fue un sacrificio enorme lo que les quiero compartir es algo que todas podemos yo sé que no es fácil para muchos pero tampoco es imposible la gente que pasa se me queda viendo porque estoy hablando como loquita al celular no es imposible yo estudié cuando mi hija la mayor la que ustedes han visto en los videos, ella ya tiene 35 años se ve más joven pero no, ya está grande es la mamá de Remy ella iba en la secundaria yo tengo de esto ya 20 y tantos años iban en la secundaria o en la primaria, no recuerdo bien, pero iban primero de secundaria para mí fue un gran sacrificio estudiar esto y más en una pues en un instituto de paga donde te cobran todo donde tienes que llevar las cosas y ahí, o sea no puedes llevar una bata que no sea de ese instituto buenas tardes no puedes llevar nada ni este ni tus tus accesorios que te piden ahí o sea los tienes que comprar para mí eso fue un gran sacrificio pero les vuelvo a repetir no hay nada nada imposible en esta vida todo se puede yo trabajé más de 10 años en un lugar en otra estética donde la la dueña a nosotros nos decía no puedes platicar pasaba alguien como ahorita pasó alguien y me saludó porque ustedes ya se dieron cuenta yo estoy sobre en la banqueta entonces este espacio es mío o sea este espacio obvio me lo traspasaron porque esto no no soy dueña como tal pero ya tengo aquí cuando mi nieta la grande nació ya tiene 12 años yo tengo 12 años aquí y anteriormente trabajé más de 10 años en un lugar donde la dueña si pasaba alguien no podíamos platicar donde si ponía ella si prendía la tele y nos quedábamos viendo así o sea no la apagaba de verdad chicas todos podemos todos podemos hacer algo para nosotros yo sé que la vida no es fácil yo sé que todo cuesta y cuesta mucho pero que creen que si nosotros le echamos ganas todo se puede yo en la mañana hoy precisamente les quería ay mi hermano les quería mostrar otra parte de mí porque en algún video yo les dije que yo administraba no administraba soy como líder de una asociación civil entonces para mí manejar mucho caballeros muchos hombres es bien difícil pero no es imposible imagínense una mujer y una mujer a mi edad batallar con tantos hombres batallar con tantos hombres es es difícil pero no imposible el que a uno le hagan caso y más que nada por el machismo que hay aquí en México ¿no? el que a uno le hagan caso es difícil pero les vuelvo a decir de verdad uno de mujeres bien bien chola y si se puede uno es bien fregona amigas uno puede todo de verdad yo siempre he dicho que la mujer es más canija por no decir otras palabras más canija que el hombre nosotros si nos proponemos hacer algo lo hacemos saben que es lo único que nos falla a nosotras que no nos la creemos hay que creérnosla hay que creer que podemos hay que creer que sí se pueden hacer las cosas creer en nosotras mismas que es lo que a veces nos falta nos falta mucho creérnosla a nosotras a nosotras porque todo se puede yo que soy mujer empecé de ceros yo que soy mujer y en su momento tuve a mis hijos fui mamá de tres pequeñitos que se llevaban por dos años pude hacerlo porque tú no puedes claro claro aquí de verdad igual que en todo el mundo estuvo muy fuerte ustedes ya saben el encierro que tuvimos y eso no me detuvo yo también estuve en cama yo también estuve mala yo también me decaí yo o sea fui una de las que pues les dio el virus entonces y veanme aquí sigo de pie porque vamos a echarle ganas vamos a echarle ganas todos juntos y de verdad amiga y ustedes también hombrecitos yo aquí les vuelvo a repetir yo trabajo con muchos caballeros con muchos muchos caballeros no les pude grabar en la mañana porque fui y me reúno con ellos los lunes pero espero en una junta poder grabar poquito cuando estoy con ellos y son puros hombres son puros hombres y este y yo soy la que pues los dirigen y les digo es una pequeña asociación civil pero este claro que se puede yo muchas veces les digo aquí a los muchachos a los señores porque también tengo ya personas adultas grandes y les digo echenle ganas a mí no me gusta verlos aquí o sea esto es de pasada nada más echenle ganas si pueden estudiar si pueden hacer algo en la vida háganlo este de verdad todo se puede digo a veces yo en lo personal también quisiera pues estar más arriba y tener más pero la verdad es que no puedo decir a veces digo decimos eso nos hace fácil decir no tengo tiempo para esto no tengo tiempo y si efectivamente yo siempre lo he dicho que el día para mí debería de tener 48, 72 horas verdad pero pues nada más tiene 24 horas y por por ley tenemos que descansar por ley tenemos que dormir porque el cuerpo también lo pide no nos alcanza en las 24 horas a todas aquellas personas que somos muy activas que andamos aquí que andamos allá imaginen chicas yo trabajo aquí hago que hacer yo estudio diseño este tengo mi asociación chicas todo se puede en esta vida todo no porque seas mujer digas ay no es que no chicas todo todo se puede es difícil a veces porque nada es fácil quien nos dijo que la vida era fácil nadie nos dijo que la vida era fácil pero creo que habemos a muchas mujeresitas aquí en esta plataforma que somos mujeres emprendedoras que somos mujeres luchonas como dicen mamá luchona y si la verdad es que todas 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 las mujeres de verdad hay algo que tenemos al menos la mujer mexicana que o sea no estamos nada más instaladas en un solo lugar siempre queremos más y más y más abarcar más que también como dice el dicho el que mucho abarca poco aprieta y si si es cierto yo a veces quisiera abarcar mucho pero sé que no voy a poder entonces por eso digo nada más con esto y con esto y nada es fácil me ha costado desvelos me ha costado pues mucho 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 me ha costado tener también les voy a ser honesta me ha costado lágrimas lágrimas la asociación que yo tengo es la segunda asociación que yo yo estoy la segunda asociación que yo empiezo de ceros y pues no es fácil y más o sea más cuando pues son a veces les digo yo estoy con puro hombre y a veces los hombres también son canijos o sea a veces porque piensan que uno es mujer nos pueden hacer y pisotear pero no yo no me dejo no me gusta ser este como se podría decir no me gusta ser menos a las personas jamás eso sí para mí todos son iguales pero es muy difícil yo aquí cuando inicié en este negocio pues nada mucha gente de aquí no sabían que yo cortaba el cabello porque yo estuve trabajando a una hora de distancia de aquí de la casa a mi trabajo y pues no no sabían entonces duré pues más de 10 años en que me iba temprano y regresaba en la noche nada más a dormir y pues no mucha gente no entonces cuando llego aquí hay mucha gente que me decía pero si sabes cortar el cabello pero si sabes pero si puedes pero si me va a quedar bien todas esas palabras a veces te molestan pero también todas esas palabras hacen que te levantes y digas no claro que puedo claro que puedo y les voy a demostrar y más que nada a demostrarme a mí misma que si puedo con ese tipo de gente entonces chicas pues este es mi pequeño negocio es un negocio muy humilde es un negocio que pues como ustedes ya lo pueden ver es un negocio de lámina y el techo a ver déjenme es que miren el techo ya lo vieron pues todo es de lámina lo único de pared es esta porque es la barda y este pues este es mi humilde mi humilde lugar de trabajo es pequeño yo digo es pequeño porque tiene como dos metros y medio creo de ancho pero de largo tiene diez metros o sea si si está así algo largo lo que no tiene de ancho lo tiene de largo y pues aquí trabajo chicas esto es lo que les quería compartir mi pequeño negocio está ya muy 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 desgastado porque es de lámina y por el agua y el sol se va picando de abajo pero yo de verdad tengo pues la esperanza de que pueda yo cambiar algunas láminas pueda hacerle algo y pues aquí seguir trabajando hasta que Dios me preste vida y pues aquí está de verdad aquí yo trabajo por lo regular con puro hombre casi mujeres son muy pocas por lo regular aquí de puro hombre yo cuando llegué a este negocio yo llegué con pues a cortar cabello a hacer bases y rayos tintes este manicure uñas todo pero que creen que este negocio ya estaba así como que de pura de puro hombre entonces yo llego y quise hacerlo a mi manera y no también esa es otra de las cosas que cuando uno llega hay que ir acoplándose a como se dan las cosas entonces este negocio es por lo regular de puro caballero y caballero luego bien exigente ya ahorita ya pues ya me acoplé pero si fue difícil pero pues les vuelvo a repetir nada es fácil quien nos dijo que la vida era fácil nadie 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 es fácil nada es fácil y nadie pues también va a luchar por ti si tú no luchas por lo tuyo pues esto es todo lo que les quería compartir que se la pasen bonito bonito inicio de semana Dios los bendiga cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima chau 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 chau